Saludemos por lo pronto a los integrantes de la Tartulia que sí están en la mesa ahora, ya los escucharon. Antonio Mercader, muy buenos días. Buen día, Alejandro. Y Esteban Valenti, ¿cómo andás? Bien, buen día. Bueno, mientras esperamos a los otros contartulios, vamos tirando el primer tema que teníamos agendado, sin más vueltas. Por unanimidad, la Cámara de Senadores dio esta semana media sanción al proyecto de ley que habilita la construcción de un puerto de aguas profundas en las costas de Rocha. La terminal estará ubicada en el frente marítimo que comprende los balnearios Mar del Plata, El Palenque y San Francisco. De acuerdo al texto, la construcción solo podrá comenzar cuando se cuente con todas las habilitaciones y autorizaciones que la normativa legal vigente exige, en especial las relativas al ordenamiento territorial y la protección del medio ambiente. El proyecto pasó ahora a la Cámara de Representantes para su discusión. Una iniciativa bastante polémica que ha tenido su discusión previa. Por un lado, algunos vecinos de la zona que alegan advertencias del tipo ambiental. También desde el sistema político de la oposición, concretamente del Partido Nacional, el diputado Luis Lacalle Pouca ha estado muy activo en este tema, que ha dicho que la terminal está, la construcción está influenciada por intereses económicos, concretamente apunta hacia Aratirí. En fin, viene complicado el panorama, Esteban, empezamos contigo. Bueno, el día que una terminal portuaria no venga influenciada por intereses económicos, estamos en la luna. Me extraña una persona tan inteligente como la calle Pouca. Él apuntaba a una empresa en particular. Pero no, no, pero tiene que haber soportes. Yo creo que la construcción del puerto de aguas profundas en Rocha, que es algo que el Uruguay viene hablando hace 50 años, tiene connotaciones en todos los planos de lo que es la actividad, digamos, diplomática, relaciones internacionales, economía, etc. Es una inversión que necesita un soporte de negocios como para que sea posible. No es una buena voluntad. Nadie va a hacer un puerto para perder plata. Y cualquier cosa que sea poner un ladrillo en el agua, una tonelada de cemento en el agua, cuesta millones y millones de dólares. Primero, desplaza el eje tradicional uruguayo del puerto de Montevideo y la zona oeste hacia la zona este, que ha crecido desde el punto de vista de la producción y del potencial de desarrollo de manera impresionante a partir de la reserva de 200 mil toneladas, 200 millones de toneladas de minerales de hierro que existen en las inmediaciones relativamente. Pero no es solamente eso, hay una cantidad de cosas. Desplaza el eje hacia más próximo a lo que es Brasil, lo cual implica también un rediseño de nuestra estrategia logística. Pero tiene además otra connotación muy importante, que el mundo actual va hacia la sustitución de los barcos de tamaño Panamax hacia los barcos post-Panamax, cosas que ya se usan. La gente no sabe que los barcos cargan una parte en los puertos de Argentina-Uruguay, en los tradicionales, Rosario, Nueva Palmira, etcétera, y se completan en Bahía Blanca o en los puertos de Brasil, para poder hacer la travesía. En los de aguas profundas. Exactamente. Tener un puerto de ese tipo, no es sólo para el Uruguay, toda el área logística permitiría un tránsito de carácter estratégico con otro tipo de naves preparados para el futuro, que pondría el Uruguay en una nueva etapa, donde lo que aprendimos los uruguayos es que en materia logística, lo fundamental es la oferta, no sólo la demanda. La demanda la genera la oferta. Eso lo demostró el puerto de contenedores en Montevideo, Nueva Palmira, sin duda, y esto lo va a demostrar también. Antonio. Yo en líneas generales estoy de acuerdo con un proyecto de este tipo, que es el puerto anhelo del país, con una condición, siempre y cuando no afecte, no perjudique o no distraiga recursos e inquietudes con relación al puerto de Montevideo, que es el gran producto que tiene el país para ofrecer, razón de existencia misma del país, con todas sus ventajas naturales, y en donde muchas obras pueden hacerse, inclusive esto que señalaba Esteban respecto a los barcos de mayor volumen, post-Panamá, post-Panamax, digo, también, digo, se puede mejorar el dragado, se puede mejorar el acceso al puerto de Montevideo, es decir, no olvidar que tenemos ese gran puerto, digo, no olvidar. Con esa condición, sí, estoy de acuerdo con el puerto de Vagas Profundas, si responde a un interés económico que es el de Aratiri, bueno, habrá que estudiarlo, habrá que ver el punto de vista ambiental del proyecto de Aratiri, tampoco me opongo a él. El país tiene una larga tradición en materia de oposición a proyectos nuevos que supongan industrialización y que supongan progreso. Yo siempre recuerdo que yo comenzaba como periodista en los años 60 y uno de los primeros trabajos que tuve que hacer fue sobre la huella petrolera, a favor y en contra de la huella petrolera. Impresionante la cantidad de argumentos en contra de la huella petrolera, que se iban a contaminar las playas del este, que para qué se iba a poner ese caño, que era bueno que los petroleros entraban en la bahía de Montevideo total, el derrame en la bahía... Iba a ser una tragedia la huella petrolera, se discutió durante 4 o 5 años, tenemos la huella petrolera, nada menos que al lado de José Ignacio, nunca ha habido un problema, le ha agarrado al país millones de dólares y ahí está. Pero a mí aquella discusión que vi con gente muy, muy capacitada, con gente muy inteligente, con muy buenos uruguayos, que tenían un reflejo defensivo, todo lo que fuera cambiar, todo lo que fuera industrializar, les parecía peligroso. Y hay que entender de una vez por todas, que cualquier industria, cualquier cambio en la matriz productiva, y estos sí son cambios en la matriz productiva muchas veces, supone pérdidas. Siempre hay, siempre paga un poco el medio ambiente, paga un poco la calidad de vida, por supuesto que paga, es inevitable. Vaya una Europa, vaya a Estados Unidos y va a ver que hay restricciones. Pero digo, es a cambio de que de mayor prosperidad, de mayor fuente de empleo, de mayor posibilidad de desarrollo para el país, y sobre todo de evitar que la región, que Brasil, Argentina, nuestros presuntos amigos, nos quiten tráfico portuario. O sea que, en definitiva, en líneas generales, de acuerdo con el puerto. Tenemos mesa completa ahora, vamos a pasar a saludar a Carlos Ramera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Y a venir, Sartu, que también se ha apersonado. Buenos días. ¿Vamos por orden, Carlos? No, yo también, en términos generales, estoy de acuerdo. O sea, me parece que nadie puede estar en contra de una eventual inversión muy importante para el país que dinamice el tráfico portuario, si es posible, que signifique un polo de desarrollo, que favorezca eventualmente la salida de la minería, si ésta finalmente prospera. O sea, en términos generales, el mismo apoyo, el mismo sentir que decía Mercader recién, de que siempre los cambios nos cuestan, que tenemos una especie de actitud defensiva, todo eso es cierto. De todas maneras, por supuesto, no deja de ser una obra enorme, en un lugar muy sensible, que requiere de cuidado y precauciones muy grandes. Yo el otro día escuchaba, acá en esta misma radio, las declaraciones del diputado Lacalle Pou, sobre el tema, y advertía sobre una serie de situaciones que creo que se deben tener en cuenta y que deberán ser profundamente aquilatadas si finalmente se consiguen los votos en diputados, en lo que son los años que va a llevar a implementar este proyecto, ¿no? Desde el impacto ambiental, obviamente, en la zona que se va a instalar el puerto. En ese sentido, ha habido un poco de improvisación, porque en los últimos dos años creo que se cambiaron tres o cuatro veces la ubicación posible. Todavía no están los estudios ambientales, o sea, que se dicta la ley, que me parece bien, pero hay que empezar los estudios ambientales, a ver qué significa para esa zona de Rocha donde se va a instalar. Se habla de que, decía Valenti, también tiene razón en parte de que la existencia del puerto genera después una demanda de transporte, pero también es cierto que Brasil está saliendo a competir o pensando competir con un puerto a más profundas en el sur, con lo cual el tráfico de Brasil, que es uno de los grandes componentes del eventual tráfico de este puerto, va a tener un competidor serio. En fin, toda una serie de cosas. Y una advertencia también que le hacía también la calle Pou, o sea, no es original mía, pero que es importante. En el mundo hay capitales y hay muchos capitales que arriesgan y que ponen plata. En la medida que se consiga, además, hecho todos los estudios y las precauciones del caso, que ese puerto se haga, el ideal sería que se haga un capital de riesgo privado, que no sea el Estado uruguayo el que ponga plata para esta situación o para este eventual negocio futuro. No sé si está previsto poner o no. Creo que hay alguna posibilidad de que el Estado ponga parte del capital. Yo diría que habría que tratar con ese instrumento que este gobierno creó de las empresas público-privadas, lo que fuera, de tratar de que, en todo caso, la inversión fuera privada y el Estado tenga otro tipo de existencia o rol en ese emprendimiento. Pero en principio, bienvenido sea, ojalá que los estudios y las medidas que hay que tomar se hagan con eficiencia y con cuidado, en un rol donde este gobierno no sea destacado, pero que no podemos negarle de entrada que no lo vaya a servir en este caso. Justamente a esto último que te referías, desde la audiencia Germán, dice, ojo con que el inversor venga solo interesado en construir la infraestructura y no esté comprometido con el éxito del proyecto integral en el largo plazo. De otro modo, construirá la pirámide faraónica, cobrará, y hasta más ver, es lo que advierte Germán, es una... No hay posibilidad. Si participas en el proyecto, el sistema de participación público-privada, vos te cobrás los resultados. En el porcentaje que vos participes. No hay, no existe. Si se hace público... Claro, se va a hacer, porque el Estado uruguayo no tiene posibilidad de invertir a esos niveles. Oner, en esto creo que hay dos problemas, ¿no? Uno es el puerto en sí mismo, y otro es para qué se va a usar. Las dos cosas plantean polémicas, las dos cuestiones generan dudas ambientales, porque si se va a usar para la salida del país del mineral, también genera otro problema. Yo lo que siento realmente en esto es una incertidumbre, porque yo no entiendo de problemas ecológicos, ni de problemas portuarios, ni de problemas mineros. Veo que hay dos planteos, unos que hacen énfasis en lo que puede traer de positivo para el país, en fin, en el aspecto del desarrollo económico, y por el otro lado está el otro discurso que advierte sobre los problemas ambientales. Como yo no tengo conocimientos propios sobre ese asunto, me encuentro con una gran incertidumbre. Creo que esto le pasará a muchos uruguayos oyendo esos dos discursos. Y me pasa algo que es complejo. Uno siente que aún los discursos técnicos, aún los enfoques técnicos de estos problemas, están ideologizados. Yo recuerdo la polémica en torno a la contaminación o no contaminación del río Uruguay por la pastera, y uno escuchaba las cosas más radicalmente opuestas, en informes técnicos. Los técnicos de la universidad tal decían que se iba a contaminar todo y iba a ser desastroso, y otros decían que poco menos que el agua del río Uruguay iba a quedar con aroma rosas. Y los dos eran discursos científicos, o pretendidamente técnicos. Ahí hay un problema. Me parece que lamentablemente la ideologización o la politización de los enfoques técnicos nos deja un poco rehenes de una incertidumbre muy grande. Yo quiero hacer una aclaración. La ubicación prevista en la ley no es la que previó Aratiri. Totalmente diferente. Vamos a entendernos claro. Es más, una de las dudas que había era precisamente que uno de los principales interesados no estuviera, y es que en principio el primer estudio de la ubicación que proponía Aratiri tenía sus inconvenientes mayores que el estudio que se hizo para esta zona, que es un estudio primario. Coincido totalmente que en el Uruguay para hacer cosas de porte y de cambio, luchamos contra nosotros mismos. Ese es el primer asunto. Y hay un dato. Si nosotros queremos hacer que el Uruguay, como prevén la mayoría de las consultoras internacionales, yo recibo un estudio que se llama Latin Focus, que compara todos los estudios de las consultoras. Queremos llegar a lo que nos prevén casi todas, que nosotros en el 2016 superamos holgadamente a Chile desde el punto de vista del PBI per cápita, también con la ventaja que nosotros prácticamente no tenemos conocimiento, no tenemos crecimiento, eso también hay que asumirlo, sin Aratiri, es decir, sin mineral de hierro que puede no ser Aratiri, nosotros tenemos que lograr invertir la ecuación. Nosotros tenemos que lograr que la logística tire en lugar de ser un freno para el desarrollo. Y eso se arregla con... Esto no es un problema de 10 rutas, 5 rutas, esos son 3 temas. Es primero, la parte portuaria. No hay otra alternativa. Y un nuevo puerto que tire toda la zona oeste del país. Del país y todo el cambio de tamaño de los barcos. Nosotros no tenemos otro lugar. En el puerto de Montevideo no pueden entrar barcos por la conexión y las tratadas con Argentina. Es muy difícil que entren barcos de ese porte. Y el segundo lugar es AFE. Porque tiene el problema de la conexión con el canal. Tenés que hacer un mecanismo absolutamente que está en manos todavía del Tratado Argentino. Pero hay una realidad que es... El otro es AFE. Y AFE no lo arreglamos de apuchito tampoco. Si no le metemos a este puerto AFE atrás, otro AFE, con 1500 kilómetros totalmente renovados, con otro AFE, otro ferrocarril, tampoco decir... Este puerto va a tirar todo. Y yo estoy tranquilo del tema ambiental. Por una razón. En el Uruguay hay una sensibilidad ambiental tan hipertrofiada. Está bien, ¿eh? En este mundo donde en Doha acaba de fracasar absoluta y totalmente la conferencia y retrocedimos 10 pasos del Tratado de Kioto. 10 pasos. Está bien que un país chiquitito y que tiene tanta importancia para la vida nuestra, no para la vida de los turistas, para nosotros, seamos muy cuidadosos. Por lo tanto, vamos a ser muy cuidadosos. Puedo asegurar que se va a investigar el tema de todos lados. Ahora, pensar que uno hace un puerto, extrae 200 millones de toneladas de hierro que en algún momento se van a extraer. Vamos a tener la octava reserva mundial de hierro del mundo. Muchachos, hay que hacerlo bien, pero hay que hacerlo. En materia ambiental, hay muchas leyendas también que se difunden y exageraciones, ¿no? Digo, tomemos el caso de la energía nuclear. Muchos países, países civilizados, bueno, tenemos un vecino, Argentina, ¿no? La desarrolla. Francia tiene, creo que tres cuartos de la energía de origen nuclear y nadie va a discutir que es un país concentrado, civilizado, etc. Mañana cerró central. Sí, por supuesto, algunos cierran, otros abren, otros mantienen, pero este es un país que tiene una ley que ni siquiera permite ir adelante con el tema de energía. Ni comprar energía. Bueno, comprarla, compramos. Pero está prohibido. La compramos permanentemente porque recibimos de Argentina, vía Atucha, una central nuclear que está a 400 kilómetros, que si mañana tiene problemas, los vamos a sufrir nosotros, igual que en Chernóbil, o sea que... Pero quiero decir, hay una sensibilidad, es correcto esto, hay una sensibilidad extrema y a veces porque se repiten eslóganes, porque se repiten continuamente, se dice, no, no, contamina. Sí, siempre hay una contaminación. Vuelvo a decir lo mismo, cada vez que hay un proceso industrial, cada vez que hay un cambio importante, cada vez que se instalan infraestructuras, cada vez que se hace un puerto, se construye una carretera, se instala una industria pesada, semipesada o metalúrgica o lo que venga, hay un problema ambiental. Pero modernamente hay técnicas, hay maneras de iludir, de resolver, de simplificar, de facilitar, de aliviar los problemas ambientales. Lo que no se puede es cerrarnos a todo progreso diciendo, va a cambiar el medio ambiente. Sí, desdichadamente lo va a cambiar en alguna medida, pero también va a dar trabajo, va a hacer que mucha gente salga de la pobreza, va a dar posibilidades, va a abrir posibilidades para nuestros hijos, nuestros nietos, etc. Y eso es lo que hay que mirar. Por lo que se viene hablando, por lo que va a llevar la construcción del puerto en sí, bueno, primero terminar con las autorizaciones y demás, luego la construcción, después lo que decías, Esteban, en cuanto a la complementación con el sistema férreo y toda la reforma que implica eso en AFE... Férreo en el dos sentidos. Férreo en el... Ferroviario y del hierro. Exactamente. Es cierto. La cosa es que sin duda va a llevar muchísimos años. El tema, claramente, aparte del logístico, se marca dentro de lo que llamamos políticas de Estado. En ese sentido, ¿cómo han visto la discusión a nivel político parlamentario? Bueno, yo creo que es significativo y es importante de que la aprobación fue con una mayoría... Una animidad. Una animidad, prácticamente. Creo que los que no votaron, los que no estaban, simplemente. O sea, hubo una animidad de presentes. Creo que eso marca que hay una coincidencia y que se puede decir que, en términos muy generales, hay una política de Estado en cuanto a que esta opción del puerto más profundo a San Rocha, que hace tantos años que se viene hablando, debe ponerse un poco en funcionamiento. Primero, una etapa de estudios más profundos, de análisis más profundos, y después, obviamente, de la estructura o, de alguna manera, estructuración de cómo se puede hacer este negocio, de forma de llegar a algún tipo de llamado internacional que asegure que sea una inversión, con todos los controles que el Estado deba imponer, obviamente, pero que realicen capitales privados de riesgo. Yo creo que el signo político está. La señal se dio y es un tema que no nos podemos negar a analizar y a desarrollar dentro de los cuidados y las precauciones que hay que tomar. Me parece que la coincidencia política es un factor que está demostrando que el tema puede ser bueno. Hay que manejarlo muy bien, reitero. Eso no es simplemente un dicho. Está bien que lo del medio ambiente se exagera y está bien que lo del medio ambiente se puede controlar, pero hay veces que no se controla tanto. Hay situaciones. O sea, la gente tiene razón en, de alguna manera, estar preocupada y decir, bueno, ¿y cómo se van a hacer las cosas? No hay antecedentes importantes en materia portuaria últimamente. Es una cosa muy sensible, pero bueno, es un desafío que hay que tomar y que el país le puede hacer mucho bien. Alejandra, desde la audiencia, ingresa a otros factores y el mayor impacto ambiental va a ser el de los servicios demandados, posteriormente, más que los del puerto mismo.